Desnúdate Desnúdate, que quiero en tus sentidos envolverme ya Desnúdate, y deja que despacio te haga mía Desnúdate, no pienses más Que pueda yo decir de esta primera vez Si es cierto, qué vergüenza me podrás tener No es menos cierto que también ardiendo estás en llamas Desnúdate, y déjame envolver tu desnudez con mis besos Desnúdate, y siente la emoción de amarse así Descubre ya, lo lejos que podrás volar amor Entre tus sueños, y deja libres tus deseos de amar Desnúdate, que quiero entre tus olas Desnúdate, que quiero entre tus ríos Desnúdate, que quiero entre tus ríos aguantar mi sed Desnúdate, no pienses más Que pueda yo decir de esta primera vez Si es cierto, qué vergüenza me podrás tener No es menos cierto que en silencio tú me pides Que te ame ya Desnúdate, y déjame envolver tu desnudez con mis besos Desnúdate, y siente la emoción de amarse así Descubre ya, lo lejos que podrás volar amor Entre tus sueños, y deja libres tus deseos de amar Desnúdate, y déjame envolver tu desnudez con mis besos Desnúdate, y siente la emoción de amarse así Descubre ya, lo lejos que podrás volar amor Entre tus sueños, y deja libres tus deseos de amar Desnúdate, y déjame envolver tu desnudez con mis besos Desnúdate, y siente la emoción de amarse así O de amarse así, y descubre ya Lo lejos que podrás volar amor Entre tus sueños, y deja libres tus deseos de volver a amar Desnúdate, y déjame envolver tu desnudez con mis besos Desnúdate, y siente la emoción de amarse así Desnúdate, y descubre ya Desnúdate, y debes no volar amor Desnúdate, y descubre ya Desnúdate, y te enúdate Realizad por el desnúdifu El desnúdifu Desnúdifu Desnúdifu